Y el letrero Nadie pagó por eso, vale 70 pesos No te preocupes mamá, yo me encargo Alfonso, ¿cómo está? Bien, sí señora ¿Necesita algo? Sí, es que el Capatán me despidió de la carbonera Necesito encontrar un trabajo urgente Con todo respeto le digo que yo no necesito ayudante Yo puedo solo La señora Berta dice que lo esperan mañana temprano en la botica A las 8 empieza a trabajar Supongo que también sabe montar en bicicleta Claro que sabe, ¿cómo no va a saber? ¿No es que es un muchacho? Esa bicicleta Era del difunto hijo de Don Matías Por eso no se la soltaba a nadie Pero me promete que la va a cuidar como si fuera su propia mano, ¿sí? Mucho cuidado con esa bicicleta Por favor, hazte despacio No sabe montar ciclo Puede ser que él no sepa montar ciclo Pero es muy buen estudiante ¿Y qué es lo que tanto lee? Es un proyecto de medicina ¿Y si entiende lo que dice? No, pero tengo un diccionario Pero sin doctor en el pueblo vamos a tener que ir a la capital para que le hagan los controles ¿Y esto sí me va a quitar el dolor? Sí, señor Así que ahora está recetando, Alfonso A cada uno le ayudé a cruzar la laguna De mi barca Eso, Alfonso Es un ponendo escopio Es para escuchar el corazón Podría revisar a mi abuelita Es que se siente muy mal La gente en el pueblo se está muriendo muy joven Yo ya no puedo ayudar a nadie ¡Alfonso! Ella ya había tomado su decisión Ese tipo de tragedia lo que hace fortalecer su carácter La gente en el pueblo se está muriendo muy joven Y la gente en el pueblo se está muriendo muy joven